Hermanos, piedras vivas, cimiento fuerte para construir la comunidad eclesial en donde les toque ejercer su ministerio. Preside nuestra celebración, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, Arzobispo de Guatemala. Que los cimientos de este gozo y gratitud estén siempre presentes en todos nosotros durante esta celebración eucarística y que se constituyan en canto profético de la presencia del Señor en nuestra comunidad de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Monseñor Gonzalo de Guatemala Monseñor Gonzalo de Guatemala Hoy te contamos, Hijo de María Virgen Hoy te alabamos, Cristo nuestro hermano y nuestro Salvador Hay la gloria y el poder por los siglos Hoy te cantamos, Hijo de María Virgen 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 Jesucristo, haz de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios nuestro Padre a Él la gloria y el poder por los siglos Amén Asamblea Santa, pueblo sacerdotal pueblo de Dios bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo amado del Padre Te alabamos, eterna palabra salida de Dios Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano nuestro salvador pueblo de reyes asamblea santa pueblo sacerdotal pueblo de Dios bendice a tu Señor Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María que anuncias el día Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María que iluminas nuestras sombras Te alabamos, oh Hijo de la Virgen María Jerusalén Pueblo de Reyes Asamblea Santa Pueblo Sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Te cantamos Mesías Que anunciaron los profetas Te alabamos, oh Hijo de Abraham E Hijo de David Te cantamos Mesías Esperado por los pobres Te alabamos, oh Cristo nuestro Rey Rey de humilde corazón Pueblo de Reyes Asamblea Santa Pueblo Sacerdotal Pueblo Sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Señor Te cantamos Mediador Entre Dios y los hombres Te alabamos, oh ruta viviente Camino del Cielo Te cantamos Pueblo Sacerdotal Pueblo Sacerdotal Pueblo Sacerdotal Pueblo Sacerdotal Pueblo Sacerdotal Pueblo de Dios Bendice a tu Señor Bendice a tu Señor Amén Amén La paz Se esté con ustedes Y con tu Espíritu Antes de celebrar estos sagrados misterios Vamos a reconocer Vamos a reconocer ante el Señor Que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que interceran por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! ¡Señor de piedad! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor! ¡Señor de piedad! 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 ¡Amen! ¡Señor de piedad! 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 Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Tú eres sacerdote eterno, según el rito del Melquisede. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecadores. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna. Para todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios, sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a mi Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que tú, que tú tomaste del mundo y me diste. eran tuyos, eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. santificalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. palabra del Señor. Palabra del Señor. Padre, al Señor Jesús. En este momento inicia el rito de ordenación de los presbíteros. La llamada de los elegidos, así como su presentación al arzobispo, son muestra de la idoneidad y ratificación de la vocación dentro de la comunidad cristiana que los presenta para el servicio de la Iglesia de Cristo. En este momento, acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Luis Rodolfo González. Luis Rodolfo González. Presente. Oto Arana. Presente. Jorge David Dávila Morataya. Presente. Víctor Monzón Lorenzana. Presente. Alejandro Dardón Barillas. Presente. Julio José Gularte Aparicio. Presente. Jorge Luis Manuel Herrera Ochoa. Presente. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Todos manifestamos con nuestra aceptación, diciendo, te damos gracias, Señor. Gracias. 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 Ordenación presbiteral de siete hermanos nuestros, es una ocasión solemne, festiva y alegre. Porque hasta pareciera que esas bubucelas que están tocando ahí fuera, si quieren expresar, por un lado, la alegría de esta ordenación, tal vez también la protesta ante algunos funcionarios públicos que por ahí andan. Pero el hecho de la ordenación marca para ustedes un momento fundamental. Antes de empezar la Eucaristía, se leyó la biografía, más o menos mini biografía, de cada uno de ustedes. Pero yo les invitaría a que ahora, no tanto para decirlo delante de los demás, sino para pensarlo para sus adentros, reflexionen y den gracias a Dios por esa historia vocacional, más larga en unos casos que en otros, una historia vocacional en que sintieron al final el llamado para llegar a este ministerio. Un llamado en el que probablemente tuvieron dudas, un llamado en el que sintieron que sí, esto era, pero todavía tenían dudas. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, esas dudas se han ido disipando y hoy llega el día de la ordenación. Por eso hoy es un día para darle gracias a Dios, para que le demos gracias a Dios como comunidad por cada uno de ustedes siete, pero para que también le den gracias a Dios, cada uno de ustedes, por esa larga historia de amor que Dios ha tenido con ustedes y que los ha conducido hasta el día de hoy en que serán ordenados presbíteros. La realidad de la ordenación presbiteral nos remite por una parte a poder celebrar la Eucaristía, poder presidir la Eucaristía, poder animar a los fieles y a los laicos en el ministerio y desde el ministerio sacerdotal, aconsejando, sirviendo, estando al servicio de los hermanos. Dios, hay una escena que aparece en los evangelios, en concreto en el de San Juan, es la escena que hace Jesús con sus discípulos el Jueves Santo. Ustedes repetirán ese gesto también el Jueves Santo y es un gesto que quiere decir ponerse al servicio, agacharse y saberse que son como su maestro, que están para servir, que están para animar, que están para darle a la gente ánimo y es el hecho de la fe. Ustedes están constituidos en maestros de la fe y por eso algo a lo que hay que pedirle al Señor es que los fortalezca en la fe, que les haga aumentar la fe a ustedes, que puedan ser para los demás fuentes de fe y fuentes de acercamiento al Señor. Señor, el Papa Francisco habla mucho, le gusta hablar mucho sobre el tema del clericalismo, es un poco la imagen aquella del sacerdote que quiere valerse de sus fieles para su propio provecho, pero la imagen del clérigo es la imagen del servidor, es la imagen del siervo de Dios, es la imagen del que está puesto para servir y puesto para servir también con el poder que les confiere la iglesia para administrar los sacramentos. Por eso el sacramento del orden es un sacramento en el que tenemos que pedirle mucho al Señor que puedan surgir más vocaciones sacerdotales. Me impresionó mucho el dato que daba un obispo alemán en el sínodo romano, en el que contaba cómo a lo largo de su ministerio episcopal le había tocado enterrar a 300 sacerdotes y ordenar sólo a 15. Yo ciertamente en eso puedo decir que he sido afortunado con ustedes, con ustedes llego a 157 ordenados y no creo que me haya tocado enterrar a más de 20, de manera que en ese sentido Dios sigue manifestando su deseo de que surjan sacerdotes entre el pueblo fiel de Guatemala. Cada uno de ustedes ha tenido su historia, una historia que los ha hecho estudiar en la universidad, que los ha hecho ser profesores, que los ha hecho pasar por diferentes experiencias, que los ha hecho pasar también por la vida del seminario y en todo ello han ido creciendo. Por eso hoy denle gracias a Dios. En la postración que seguirá es un momento de que se sientan por un lado ruines, siervos inútiles, siervos inútiles, están en tierra, están en tierra postrados y postrados para mostrar la inutilidad de su fuerza, pero la gracia que reciben del Señor para ser de ustedes sacerdotes, que puedan ser sacerdotes santos, que puedan guiar a su pueblo y que puedan hacerlo con todo el corazón, con toda la fuerza, con todo el amor. Hoy la casualidad es que estamos celebrando esta ordenación el 4 de noviembre, el día de San Carlos Borromeo, un hombre que le tocó por conexiones familiares, ser cardenal muy joven y tener todo en la mano para aspirar a crecer en el poder, en el prestigio, en las rentas dentro de la iglesia. Y sin embargo la realidad de la vida de San Carlos Borromeo es que después de ser nombrado muy joven arzobispo de Milán, va a entender que lo fundamental de su trabajo va a ser servir a la gente, visitar las aldeas y parroquias en una diócesis muy grande y caminar buscando servir al Señor y poniendo al servicio del Señor toda su sabiduría y todos los dones con los que Dios lo había dotado. Por eso quisiera también pedirle hoy, por intercesión de San Carlos Borromeo, que sean ustedes sacerdotes entregados de todo corazón al Señor y a su pueblo. Que así sea. Amén. Se inicia ahora el rito de la ordenación de los presbíteros. El arzobispo, en nombre de la iglesia, interrogará a los candidatos al sacerdocio sobre su disponibilidad para asumir los compromisos que, ante Dios y la comunidad que los acoge, son inherentes al ministerio que van a recibir. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, es necesario que manifiesten ante el pueblo su decisión de recibir este ministerio. ¿Quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo? Sí, queridos hijosos. ¿Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra en la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica? Sí, quiero. ¿Quieren celebrar con piedad y fidelidad los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la iglesia? Sí, quiero. ¿Quieren implorar junto con nosotros la misericordia divina en favor del pueblo que les sea confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente? Sí, quiero. ¿Quieren unirse cada día más estrechamente a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros entregó al Padre como víctima santa, y consagrarse a Dios junto con Él para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios que ha comenzado en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo. Que Dios mismo lleve a término esta obra buena que en ti ha comenzado. Terminado el diálogo con los elegidos, invocamos ahora a la Asamblea de los Santos, a quienes oramos por quienes van a ser ordenados. Ellos, tomando conciencia de sus límites al considerar la magnitud del don de Dios y la responsabilidad que éste implica, se postran porque quieren ponerse totalmente en las manos de Dios y, junto con toda la comunidad eclesial presente en la celebración, imploran la intercesión de todos los santos que nos han precedido en la gracia y en el compromiso de la fe. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Por favor, nos ponemos de rodillas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Ruega con nosotros. San Miguel, Ruega con nosotros. Santos Ángeles de Dios, Rueguen por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Juan Bautista, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, Rueguen por nosotros. Rueguen por nosotros. San Andrés, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Juan, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santo Tomás, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa María Magdalena, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros San Ignacio de Antioquía Ruega por nosotros Santa Inés Ruega por nosotros Santas perpetua y felicidad Ruega por nosotros San Gregorio Ruega por nosotros San Agustín Ruega por nosotros San Atanasio Ruega por nosotros San Basilio Ruega por nosotros San Martín Ruega por nosotros San Benito Ruega por nosotros Santos Francisco y Domingo Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Ignacio de Loyola Ruega por nosotros Ruega por nosotros San Francisco Javier Ruega por nosotros 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 San Juan Bosco, ruega por nosotros, Santo Hermano Pedro, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros. Muéstrate propicio, líbranos Señor, de todo mal. Líbranos Señor, de todo pecado. Líbranos Señor, de la muerte eterna. Líbranos Señor, por tu encarnación. Líbranos Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo. Líbranos Señor. Líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos por llenos. Líbranos Señor, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Líbranos Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos Señor, por tu muerte y resurrección. En tu servicio santo. Pero, Ramon Soñuelos. Para que bendigas a estos elegidos. Pero, Ramon Soñuelos. Para que bendigas y santifiques a estos elegidos, derrocamos sobre nosotros. Para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, Te rogamos, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Solo el Obispo se pone de pie. Señor Dios nuestro, escúchanos. Y derrama sobre estos siervos tuyos, tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ha llegado el momento más importante de la ordenación de los presbíteros. El Arzobispo les impondrá las manos sobre la cabeza. Posteriormente, en silencio, todos los sacerdotes presentes también impondrán las manos sobre los ordenados. Seguidamente, el Arzobispo pronunciará la plegaria de ordenación. Con ambos gestos, se comunica el don del Espíritu Santo a los nuevos presbíteros. Este don realiza su santificación interior y los habilita para el cumplimiento de los oficios propios de este ministerio. Así, mediante la imposición de manos y la plegaria, los candidatos quedarán ordenados. Gracias. 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 Antes de los presbíteros serán revestidos con las vestiduraseman Va a la estola. Cada vez de ella se le reconoce como ministro de Cristo y de su iglesia, destinado para servirla y construirla en el servicio del altar. Lídera se le gusta la estola, el reverendo padre José Luis Colmenares y la casulla el reverendo padre Erick García. Al padre Oto Arana le coloca la estola, el reverendo padre Manuel Chilín y la casulla el reverendo padre Freddy Figueroa. Al padre Jorge Dávila le coloca la estola el reverendo padre Eric Alvarado y la casuya el reverendo padre Manuel Chilín. Al padre Víctor Monzón le coloca la estola el reverendo padre Juan Rodríguez y la casuya el reverendo padre Roberson Rodríguez. Al padre Alejandro Dardón le coloca la estola el reverendo padre Carlos Fuac y la casuya el reverendo padre José Luis Colmenares. Al padre Julio Gularte le coloca la estola el reverendo padre Omar Carrera y la casuya el reverendo padre Eduardo Escobar. Al padre Jorge Luis Herrera coloca la estola el reverendo padre Álvaro Oliva. Y la casuya el reverendo padre Bayron Alvisures. Y la casuya el reverendo padre María. Al 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 Gracias. Ahora, cada uno de los presbíteros ordenados se arrodilla delante del arzobispo y este unge con el sagrado crisma las palmas de sus manos, significando que el sacerdote ha de santificar al pueblo cristiano con su ministerio. Gracias. 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 Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Los nuevos presbíteros reciben ahora el pan sobre la patena y el cáliz con el vino y el agua, representando la ofrenda del pueblo de Dios que será transformada por su ministerio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. Jesús, el Señor, a quien el Padre ungió con la fuerza del Espíritu Santo, te auxilie para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios el sacrificio. toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Advierte bien lo que vas a realizar, imita lo que tendrás en tus manos y configura toda tu vida con el misterio de la cruz del Señor. Finalmente, el arzobispo da a cada uno de los nuevos presbíteros el abrazo de la paz, gesto que repetirán todos los presbíteros presentes como signo de acogida al clero de nuestra arquidiócesis. Gracias. 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 Damos gracias a Dios por los nuevos presbíteros del arquidiócesis de Santiago de Guatemala y continuamos con nuestra misa. Gracias. 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio del altar y de tu pueblo, concédeles por la eficacia de este sacrificio, que su ministerio te sea siempre grato y dé frutos y de los respetos para ahogados venir willles de tu corazón. Dios con los주adanos, cumpleaños de los meanerios delicomeres del restaurante. Gracias. Gracias. A dans hacer racing. Gracias. Gracias. Dancia. ensaupático. Gracias. Gracias. de quien proviene toda paternidad en la comunión de un solo Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, Sacerdote Eterno, Siervo de Upediente, Pastor de los Pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio en la viva tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo. Con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto y con la palabra y los sacramentos se edifique la Iglesia, Comunidad de la Nueva Alianza, Templo de tu Gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, Lleos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 Santo Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo partió a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Inés, Lucía, Cecilia, Anastasia y de todos los santos y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la enseñanza del Señor Jesús, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros. Podemos darnos el saludo fraterno de paz. la paz, la paz, la paz. La paz, la paz, la paz, la paz. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Señor Jesucristo, guarde nuestra alma Hasta la vida eterna Amén Amén Gracias. 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 Señor, me has mirado a los ojos, sorriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barra. Junto a ti, buscaré otro mal. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor, que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Tú, pescador de otros lados, ansiedad, de más que espera. No pido bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Dentro has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Tú, salvador de los hombres, pronunciaste palabra insinuante. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Junto, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Tú, suavemente seduces, caminabas. Quisimos seguirte, venir, dijiste, venir conmigo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Tú, con dulzura me pides, vende todo y danlo a los pobres. Un gran tesoro, un gran tesoro, tendrás y vienes. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Tú, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Tú, con lo opuesto me llamas. Nada lleves, ni para el camino. Señor, mi amor, en la arena he dejado mi barca. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal. Junto a ti, buscaré otro mal. Junto a ti, buscaré otro mal. Oremos. ito, sacrificio que os cities. Y del cual hemos participado. Santifique, señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles para que unidos a ti, por un amor constante, puedan servirte dignamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. En este día tan especial para nuestra Iglesia, en medio de la alegría que significa este sacramento para las comunidades cristianas, queremos como nuevos sacerdotes extender nuestro sincero y profundo agradecimiento. En primer lugar, agradecemos a Dios por ser quien nos ha llamado. Él nos conoce desde antes de nacer y nos ha confiado esta misión particular. Es quien nos ha acompañado desde el momento en que suscitó en nosotros inquietudes vocacionales. Fue quien nos ha colocado a las personas correctas en nuestro camino para que nos guiaran. Fue quien en nuestros momentos de alegría y tristeza nos ha fortalecido y nos ha ido confirmando en nosotros su llamado. Por Cristo y para Cristo estamos acá. Le pedimos a Él que nos ayude en esta misión que iniciamos desde hoy y que seamos verdaderos pastores al servicio de su pueblo. Agradecer también a nuestros papás, quienes nos han dado la vida, nos han formado, educado, acompañado y nos han transmitido la fe, el amor a Dios y a la Iglesia. Son los que nos han apoyado en este llamado desde que inició. Gracias por siempre estar allí para nosotros. A nuestros hermanos y demás familia, que también compartimos con ellos esta alegría, ya que son el apoyo que siempre recibimos, sobre todo en la toma de nuestras decisiones. A todos nuestros amigos, por su cercanía con nosotros en este caminar vocacional. Agradecemos también a Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, de quien hemos recibido el día de hoy el sacramento del orden sacerdotal. Por su confianza, amistad, cercanía de Padre. Y por siempre ser un pastor que nos ha acompañado y nos ha apoyado en nuestra vocación. A los sacerdotes amigos, directores espirituales, formadores, párrocos. Gracias por su cercanía y por recibirnos hoy en el Colegio Presbiteral. Agradecer a nuestras parroquias de origen, quienes han influido en nosotros y donde crecimos vocacionalmente. Nuestra Señora de Guadalupe, La Villa. Rectoría Santa Rosa, Zona 1. San Juan Bautista, Amatitlán. Santa Clara de Asís, Zona 21. Santa Ana, Zona 5. San José Pinula. Y San Juan María Vianey. Agradecer a nuestras casas de formación, Seminario Mayor Nacional de la Asunción. Casa de Formación Betania. Y Seminario Internacional Vidasoa. Por su esfuerzo en nuestra formación al servicio de la Iglesia. Agradecer también a las parroquias donde ejercemos hasta el momento nuestra labor pastoral. Santa Catarina Pinula. San Pedro Zacatepeques. San Pedro Zacatepeques. Santa Elena Varías. Inmaculada Concepción Palencia. San José Palencia. Santuario de Adoración Perpetua. Y San Raimundo de Peñafort. Dios les bendiga sus muestras de cariño para con nosotros durante este tiempo. A todos, hermanos y hermanas. Gracias por ser parte de este momento tan especial para nuestra Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Y pedimos su oración por nosotros que iniciamos este servicio para que seamos buenos y santos sacerdotes. Muchas gracias. Gracias. Que Dios, que dirige y gobierna la Iglesia, los proteja continuamente con su gracia, a fin de que cumplan fielmente su ministerio. Amén. Amén. Que Él, que ha confiado al sacerdote en la misión de predicar el Evangelio, de servir al altar y a los hombres, los haga siempre dignos en el mundo y ardientes testigos suyos y ministros de la caridad. Amén. Amén. Que a ustedes, presbíteros, verdaderos pastores que distribuyan a los fieles la palabra de la vida y el pan vivo, para que crezcan en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y que a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Podemos ir en paz. Amén. Terminada nuestra celebración, oremos al Señor por estos nuevos ordenados y pidámosle que asista con su gracia a la iglesia, para que nunca falten jóvenes generosos que quieran entregar su vida por los demás. Invoquemos a María, nuestra madre, y pidámosle que los cubra con su manto de predilección en el ejercicio de su ministerio presbiteral. Dios los bendiga a todos. Oremos al Señor por esos buenos palabras, El firme, el honor, la música y la luz, el pármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer, el rey y el labrador y pongan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador María es, es la mujer, que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró María es, es la mujer, que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró ¿Quién será la mujer, la grande como el sol, respira de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en redredor, y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer, humilde que vivió en un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José María es, es la mujer, que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró María es, es la mujer, que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor, en el jardín que Dios enamoró Para saludar a los invitados, el padre Jorge Dávila estará frente a la capilla del Santísimo del lado opuesto Siendo Dios, fuiste tal Siendo Dios, fuiste tal